Poderoso Dios, te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche y besa Aleluya, gracias, dele gracias, dele gracias Dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios, te damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo, dígaselo Gracias Cristo, gracias Cristo Oh si Señor, gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud Gracias Cristo, gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Santo Espíritu Adoralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo iglesia 2015 Levantemos nuestras manos, enseñar de gratitud Creation Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Siga adorando a Dios. Siga adorando a Dios. Tú has venido a adorarle esta noche. Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia. Oh, sí, Jesús. Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, Maestro. Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús. Oh, gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores. Vamos, iglesia, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios. Oiga, qué lindo se escucha. Dígselo una vez más. Vine a adorar a Dios. Adora a la iglesia. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Díselo. Vine a adorar a Dios. Vamos, díselo. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, el vino a mi vida en un día muy especial. Oiga. Oiga. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Solo dice, ven a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vime a adorar a Dios. Ven a adorar a Dios. Venle palmas al rey. Venle palmas a su Dios. Oléluya, Espíritu Santo de Dios. Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz, no por vestido, que serviré Señor No por gloria, ni por una bendición, no por salud Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, te serviré Señor Vamos díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Vamos una vez más Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser, hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios, hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición, iglesia Aleluya Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores de misericordia Para bendecir tu vida, iglesia Ale palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya 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 Solo a ti puedo clamar Vamos díselo Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando en pruebas Señor Mi alma se encuentra Vamos adorarlo Y por momentos yo me siento derrotado Adoralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Vamos díselo iglesia Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú me puedes ayudar Vamos adorarlo Aquí estoy postrado ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando a tu Dios Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si él ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo Si él ha sido fiel contigo Dale gloria, dale honra esta noche Si él ha sido contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya la unción de Dios sobre nuestras vidas Oh bendito sea tu nombre a Dios Vamos iglesia, adorale Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad es grande Nadie es como tú Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables 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 Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables Es grande Tu fidelidad posts de salud grande es tu fidelidad siga hablando a tu Dios siga exaltando a tu Dios aleluya, bendito sea tu nombre Jesús te adoramos Señor aleluya que mi iglesia y a su nombre y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual vamos díselo mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando mi ser vamos díselo hay una unción aquí cayendo sobre mí llenándome cambiando cambiando mi ser vamos todos juntos mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual díselo mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo te necesito mandar tu fuego a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo solo anhelo mirar tu gloria y majestad vamos díselo tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza díselo tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu Santo ven a este lugar cuando salaba la gloria de Dios Aleluya hay presencia de Dios iglesia hay bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya recibe tu milagro recibe tu milagro Aleluya levantamos nuestras manos en señal de victoria aunque no tengamos fuerzas aunque tengamos mil problemas aunque estemos pasando el peor momento no dejaremos de creerle a Dios no nos vamos a rendir Aleluya cuando salaban a Dios levanto mis manos aunque no tengamos fuerza vamos díselo levanto mis manos aunque tenga mil problemas vamos díselo cuando levanto mis manos comienzo a sentir díselo una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir vamos díselo cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos mis cargas se van si mi Dios nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor Oh gracias Jesús gracias Cristo cuánto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso porque Él no nos ha consumido su amor ha permanecido con nosotros cuántas veces le hemos fallado cuántas veces nos hemos alejado de Él y Él todavía nos tiene de pie nos ha dado vida iglesia dale la gloria a tu Dios cuán bello cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor vamos díselo cuán bello es el Señor cuán hermoso es el Señor cuán hermoso es el Señor la gloria a tu Dios vamos a adorarlo hoy le quiero adorar vamos a dos juntos silencio la belleza la belleza de mi Señor nunca se anotará la hermosura la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá siempre resplandecerá la belleza de mi Señor aleluya cuános alaban a Dios poderoso Jesús cuános todavía tienen gozo esta noche aleluya cuános sienten la gloria de Dios en este lugar no siento la bendición de Dios el respaldo su misericordia su amor hermano por eso le alabamos por eso le exaltamos por eso le glorificamos esta noche gracias oh Dios tu eres digno de abrir los sellos Señor tu eres digno de abrir díselo los sellos Señor vamos díselo porque fuiste inmolado con tu sangre me has salvado porque fuiste inmolado con tu poder me has levantado gloria a Dios 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 una vez más silencio todos juntos díselo gloria a Dios 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 Porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria Señor, te damos honra, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Grande es tu misericordia Señor, que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo. Aleluya, gracias Señor. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta, que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré. Pero me doy cuenta, vamos díselo. Que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Díselo. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús. Dele palmas a Dios, iglesia, esta noche. Unos minutos más, adórale con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, vienen nuevos tiempos. Tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, tiempos de unción. Irramaya, samaraba, sojalaya, hay poder en el que vive. Vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mis fuerzas. Quiero refugiarme en tus brazos. Vamos, díselo. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite. Estar en tu presencia es mi delicia. Una vez más hermoso que quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro, díselo, mi fuerza Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite No hay nada más hermoso que estar en tu brazo No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu brazo Díselo, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios con ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos, te adoramos, oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo Oh, Señor, a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba, Señor Te adoro, te exalto, Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta me odiar Vamos, díselo Yo sé que falta en toda nación Pero yo no me detengo Sí, Señor Yo sé que falta la elocuencia Gracias Jesús También la fama de amor Vamos, adóralo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Adóralo Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde el que me rescató Desde el que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde el que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Pero en las vibras de mi cuerpo Tú saben que hay verdadera adoración Díselo 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 La multitud de pensamientos Díselo 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 Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Poderoso Dios Te adoramos Señor Te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche Levante su clamor esta noche Aleluya 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 Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Oh bendito Dios Que damos toda adoración Gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Gracias Cristo Dígaselo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Vamos dígaselo Vamos dígaselo iglesia Levantemos nuestras manos Dele gracias a Dios Te enseña De gratitud Gracias Cristo Adómalo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Vamos adoralo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Adoralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo iglesia Te enseñan Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Enseñar de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, dígase una vez más Vine a adorar a Dios Adora a la iglesia Vine a adorar a Dios Vino a adorar a Dios Vino a mi vida en un día muy especial Cambio a adorar a Dios Cambio a adorar a Dios Cambio a adorar a Dios Un día muy especial Oiga Oiga Cambio mi corazón Me mostró camino mejor Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas a adorar a Dios Le palmas a adorar a Dios Aleluya Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria Ni por pan No por destino Te serviré Señor No por gloria Ni por una bendición No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos díselo Enciéndelo Jesucristo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy me puedo sentir Hoy me puedo sentir Hoy me puedo sentir Vamos una vez más Ahora lo Sientelo Siéntelo Jesucristo está aquí Y cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Si adorando a tu Dios hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios. Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición iglesia. Llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación. Dios te va a coronar de favores de misericordia para bendecir tu vida iglesia. A las palmas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuelga. Y por momentos yo me siento derrotado, díselo. En los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar, vamos díselo. Y decirte, Señor, te necesito. Fortalece mi alma, Jesús. Que solo tú, que solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, postado ante tu altar. Ante tu altar. Una vez más, díselo. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra. Vamos, adóralo. Adóralo. Y por momentos yo me siento derrotado. Adóralo. En los momentos más difíciles de mi vida. Solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia. Y decirte, Señor, te necesito. Fortalece mi alma, Jesús. Pues solo tú, pues solo tú me puedes ayudar. Vamos, adóralo. Vamos, adóralo. Vamos, adóralo. Aquí estoy, postrado ante tu altar. Ante tu altar. Sigue adorando a tu Dios, iglesia. Sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha estado contigo en esos procesos. Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros. Provocamos. Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia. Adóralo. Tu fidelidad es grande. Una vez más, díselo. Tu fidelidad es grande. Es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, díselo, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, vamos, díselo, grande es tu fidelidad, siga abriendo a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús, te adoramos Señor, aleluya. Que mi iglesia, y a su nombre, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, vamos, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, díselo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche. Dios se quiere bendecir. Aleluya, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas. Aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya. ¡Cuántos alaban a Dios! Levanto mis manos, aunque no tengas fuerza. ¡Vamos, díselo! Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo. ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, mis cargas evas y mi Dios, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor Oh gracias Jesús, gracias Cristo Cuantos creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello, Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido, Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado, cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida y deseo darle la gloria a tu Dios Cuantos creen que nuestro Dios es hermoso 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 La hermosura de mi Señor nunca se anotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se anotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya cuantos alaban a Dios, poderoso Jesús. ¿Cuantos todavía tienen gozo esta noche? Aleluya cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar. Lo siento la bendición de Dios, el respaldo, su misericordia, su amor hermano. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche. Gracias oh Dios. Señor, tú eres digno de abrir. Señor, tú eres digno de abrir. Díselo, lo sé yo. Señor, vamos díselo. Porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, iglesia, todo junto díselo. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir. Una vez más. Tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, cuantos alaban a Dios. Oh, gracias a Jesús. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Grande es tu misericordia, Señor. Que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo. Aleluya, gracias, Señor. Es que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta. Que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, no puedo, vamos, díselo. Vivir sin ti, oh, Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta, vamos, díselo. Que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti, díselo. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti, oh, Jesús. Dios, denle palmas a Dios, iglesia, esta noche. Unos minutos más, adórale con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, vienen nuevos tiempos. Tiempo de avivamiento, tiempo de gloria, tiempo de unción. Y ramaya, samarabas, ojalá ya, hay poder en el que vive. Vienen tiempos de gloria, de parte de Dios, iglesia. Alábele con todo tu corazón, dale palmas al Espíritu Santo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí, encuentro, mi fuerza. Quiero refugiarme en tus brazos. Vamos, díselo. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí, encuentro, mi fuerza. Vamos, díselo. No hay nada más hermoso, que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso, que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Estar en tu presencia, es mi delicia. Estar en tu presencia, es mi deleite. Estar en tu presencia, es mi deleite. Una vez más, díselo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí, encuentro, mis fuerzas. Porque ahí, encuentro, mis fuerzas. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí, encuentro, díselo, mis fuerzas. Estar en tu presencia, es mi delicia. Estar en tu presencia, es mi deleite. Estar en tu presencia, es mi deleite. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Estar en tu presencia, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Dele palmas a Dios. Dele palmas a Dios. Terminamos de adorar a Dios en ese último canto. No dejes de adorarle, iglesia. Por muy fuerte que sea la situación, la dificultad, no dejes de adorarle. Cuando salaba la gloria de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, oh Dios. Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo. Oh, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Aleluya, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Te adoro, te exalto, Dios amado. Rey de reyes, Señor de los señores. Gracias, Jesús. Dios, yo sé que falta en todo nación, yo sé que falta el talento. Señor, pero yo no me detengo, sí, Señor. Yo sé que falta la elocuencia, sí, Jesús. También la fama de amor. Vamos a adorarlo. Pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Señor, vamos todos juntos, díselo. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Adorarlo, adorarlo, adorarlo. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarlo. Solo déjenme adorarlo. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Como dice la iglesia, solo déjenme adorarlo. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Yo, delé palmas al Espíritu Santo de Dios, me toco bien este instrumento. Tampoco soy un gran cantó, pero en las fibras de mi cuerpo, Tú saben que hay verdadera adoración Díselo en la multitud de pensamientos Díselo en mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron lo profundo de mi alma Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya 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 Gracias Gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón Esta noche Oh bendito Dios con todo su amor Oh bendito Dios con todo su amor Que damos toda adoración Gloria y honra Para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos dígaselo Iglesia Levantemos Nuestras manos Enseñar Enseñar De gratitud Gracias Cristo Todo el amor Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Vamos adoralo Vamos adoralo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Adoralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo iglesia Doró Enseñar Levantemos Oh, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia Oh, sí, Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús Oh, gracias, Señor Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos, iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Adora a la iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Vino a mi vida En un día En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida Él vino a mi vida Él vino a mi vida En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por una bendición Te serviré Señor No por una bendición No por salud No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Porque tú me amaste Porque tú me amaste Una vez que se acerca Tu presencia En mi ser En mi ser Hoy le puedo sentir Suerte Vamos una vez más Adóralo En mi ser Hoy le puedo sentir Si adorar a tu Dios Hermano Esta noche vas a ver La gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición Iglesia Llega el momento Llega el momento Que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento De angustia De tribulación Y usted va a coronar De favores De misericordia Para bendecir Tu vida Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor Mi alma se cuenta Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar No lo díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Es solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando en pruebas Señor Mi alma se encuentra Vamos adóralo Vamos adóralo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo Adóralo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Puedo Clamar Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece 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 Mi alma Mi alma Jesús No es solo tú No es solo tú Me puedes Ayudar Ayudar Vamos adóralo Aquí estoy Postado Ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando A tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria de Dios Si el ha sido fiel Dale gracias A tu Dios Si el ha sido fiel Contigo Dale gloria Dale honra Esta noche Si el ha estado Contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra A tu Cristo Esta noche Gracias Señor Esta noche Provocamos Un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea Tu nombre Dios Vamos iglesia Adorale Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es que nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Incomparable Es nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos de salud Grande es tu fidelidad Sigue abrando a tu Dios, sigue exaltando a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Que vive iglesia y a su nombre Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos díselo Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu amor Mirar tu gloria Mi majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Y presencia de Dios Iglesia Y bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tengamos fuerza Vamos díselo Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu nausión Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos díselo En fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Mueva fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido Dale palmas a tu Dios Esta noche Aleluya Espíritu de Dios Te adoramos Señor Oh gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie Nos ha dado vida Iglesia Amare la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más díselo y le sea Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor La vez más díselo y le sea Vamos adorralo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos iglesia La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Aleluya Cuantos alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sienten la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Tu eres digno De abrir, díselo Lo sé, Señor Señor, vamos, díselo Porque fuiste inmolado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más silencio Todos juntos, díselo Señor Tú eres digno Señor, tú eres digno De abrir, lo sé, yo díselo Señor, tú eres digno Porque fuiste inmolado Porque fuiste inmolado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste inmolado Porque fuiste inmolado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuantos alaban a Dios Oh, gracias, Jesús Aleluya Espíritu Santo de Dios Te damos gloria, Señor Te damos honra, Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande es su misericordia, Señor Que vive iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Gracias, Señor Es que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo No puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Oh, Jesús Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos, díselo Que no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Díselo Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Dele palmas a Dios, iglesia Esta noche Unos minutos más Adórale con todo tu corazón Cuanto disfrutamos Estar en la presencia Del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Irramaya Samara Masohalaya Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios, iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme en tus brazos Vamos, díselo 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 No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos 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 Porque ahí encuentro, díselo, mi fuerza, estar en tu presencia, es mi delicia, estar en tu presencia, es mi delicia. Estar en tu presencia, es mi delicia, estar en tu presencia, es mi deleite, no hay nada más hermoso, que estar en tu brazo. No hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso, que estar en tu brazo, díselo, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo. Oh, Señor, aquí iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Señor, te adoro, te exalto, Dios amado. Rey de reyes, Señor de los señores, gracias, Jesús. Yo sé que falta me poder ya. Vamos, díselo. Yo sé que falta en toda nación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, yo sé que falta la elocuencia, sí, Jesús, también la fama de alcohol. Vamos, adóralo. Solo déjeme adorarle, solo déjeme donarle esta canción de amor. Solo déjeme adorarle, solo déjeme donarle esta canción. De amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Como dice la iglesia, solo déjeme donarle, solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Déjeme donarle, solo déjeme adorarle, por favor. Tampoco soy un gran cantor. Tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo, Dios sabe que hay verdadera adoración. Tampoco soy un gran cantor. Tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo, Dios sabe que hay verdadera adoración. Tampoco soy un gran cantor. 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 Es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Vamos dice la iglesia Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya, gracias Jesús Audio Llega, gracias Jesús 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.